La psicoterapeuta Astria Vendaña afirma que una vez pasada la pandemia, el gobierno tiene que aumentar la importancia de profesionales que puedan dar servicio público para que tengan apoyo emocional las familias que fueron afectadas por dicha pandemia y tengan acompañamiento, así como asesoramiento psicológico. Creo que una de las consideraciones importantes a nivel de políticas públicas con respecto a la salud mental es aumentar la importancia, aumentar el refuerzo de profesionales, de personas capacitadas que puedan dar servicio público, es decir, servicio gratuito, servicio que esté a la mano de la comunidad y que tengamos apoyo emocional y acompañamiento a las familias, realmente de cada comunidad, de cada barrio, de cada familia y que un psicólogo, ya sea del gobierno, psicólogo privado, las personas tengan mayor acceso a este acompañamiento y a las personas que están afectadas y las personas que no están afectadas de manera indirecta, pues también puedan tener una asesoría psicológica o un acompañamiento psicológico necesario en este caso. Avendaño dijo que las secuelas en general pueden estar en el aspecto de la socialización que ha sido afectada en los diferentes niveles. La socialización se ha visto coartada en diferentes niveles y la persona que realmente ha sido extrovertida y las personas que han sido introvertidas también se han visto afectadas en este sistema en el que estamos de cuarentena gracias a la pandemia, pero también a nivel emocional los diferentes sentimientos de miedo, de rechazo, de huida, ¿verdad? Estos sentimientos en donde las personas están sintiendo pánico, están sintiendo muchas sensaciones en las cuales las personas están queriendo escapar del COVID, pero también no están tomando tal vez las medidas necesarias y las personas que tienen predisposiciones genéticas y predisposiciones generacionales a través de, digamos, enfermedades mentales o de enfermedades mentales, pues tienen mayor afectación a nivel emocional y psicológico, ya que la pandemia exacerba todo lo que son los trastornos mentales. Noticias 12, Darlen Tellez.